No, en P.M.T. ¿No? A ver, habla. Ah, es que tienes que subirle tu micro. Pon el menú. Y ponle ampliación de micrófono. Sí, se le escucha súper bajo. Ahora mejor. Pero, Sprint, te escucho bajo, ¿eh? ¿Me he escuchado bajo? Sí, 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 métele más, creo. ¿Ahora? Un poquito más, un poquito más, creo. Ah, ok, me segundo. ¿Cuánto lo tienes tú, Silberg? Hola, hola, hola. ¿Ahora? Sí, creo que ahora sí, decente. Negativo 13. Bien, bien, bien. Negativo 13, yo me lo amplié al micro. Eh, amigo, capitán. ¿Qué vamos a hacer? Elfos, ¿qué vamos a hacer? Ogros, enanos. No sé nada. ¿Cuál es el plan, chicos? Pues... Mira, yo, para que no te veas mal, amigo, tú dime las órdenes y yo le grito a la gente para que se pongan a trabajar. No te preocupes. Dale, banco, banco. Banco esa actitud, loco. Sprint, ¿cuál va a ser la estrategia del equipo? Trabajar duro. La estrategia va a ser trabajar en equipo. No tiene ni idea que no estoy ahí. ¿Voyes ahora? A ver, estoy vivo. Excelente. Vamos a perder, como quieran. Vamos a ganar, ¿eh? No tiene ni idea que estoy en su equipo. Pero normal, porque Sprint creo que no tiene ni idea de su equipo, ¿no? Habla.